Profe, profe, ¿cómo se desbloquea un PDF? Es que me mandaron un archivo y está bloqueado. ¿Cómo lo puedo desbloquear? Cerebrotes, qué bendición saludarlos. Hoy es un video chiquito. Uy, está haciendo calor aquí en mi pueblo. Gracias a Dios. Fíjense en algo. Este documento me acaba de llegar y este documento es un PDF pero viene bloqueado. Fíjense lo que pasa. Me pide una contraseña. Yo lo debo reenviar pero le voy a quitar la contraseña, le voy a quitar ese nivel de seguridad para que la persona que lo reciba lo pueda mirar. Sirve mucho para documentos bloqueados en PDF tipo extractos, tipo cuentas, tipo documentos de seguridad. Entonces lo que vamos a hacer es escribir acá en Google desbloquear PDF. Desbloquear PDF. Y ya está. Hay varias aplicaciones que lo hacen. Es en línea. No descarguen nada, por favor. Es directamente en línea. A mí me gusta mucho y yo ya les he recomendado esta que se llama I Love PDF. Aquí abajito en la descripción se lo voy a dejar y es muy sencillo. Fíjese que me dice, ¿quiere desbloquear un PDF? Sí. Tiene que quitarle la contraseña. Pero la contraseña debemos sabérnosla. Así que, ojo. Paso número uno. Abro la página. Paso número dos. Selecciono el archivo PDF a desbloquear. Yo lo tengo acá en descarga. Miren, es este último. Si ven que tiene un candadito. Tengo varios así. Este del candadito es el que le digo a abrir. Él lo carga. Es un sencillo paso. Y después le debo decir desbloquear PDF. Paso número dos. Cargar el archivo. Paso número tres. Desbloquear PDF. Y cuando yo le digo desbloquear PDF, él me va a pedir la contraseña. Se demora un segundito según el peso del archivo. Y me dice, si quieres quitarle la contraseña, debes descargarla con el número de la contraseña. Entonces, aquí me lo va a pedir. Mírenlo. Aquí está. Ahí. ¿Requieren contraseña? Claro que sí. Yo me la sé. Y le digo enviar. Y luego, automáticamente, solamente por decirle enviar, ya lo procesa. Él me dice que descargar los PDFs, pero él automáticamente lo hace. Y aquí le voy a dar clic. Y fíjense, ya no me pide contraseña. Entonces, como ya no me pide contraseña, ya lo puedo mandar a todo el mundo. Pasamos de este, que es con contraseña, a este, que es el mismo, pero sin contraseña. Y nos sirve muchísimo. No manden contraseñas, profe. Si usted va a sacar eso, cámbiele o un pantallazo o mande el PDF de alta calidad, pero sin la contraseña en caso tal de que tenga que hacerlo. Ya si es algo privado, pues envíelo y envíelo con contraseña. Esto es para obedecer a una pregunta que nos hicieron con respecto a cómo quitarle a un PDF la contraseña. Ahora, no sé si de pronto usted lo que quiera es volarle una contraseña que no se sabe. Y en eso sí no sabemos cómo hacerlo. No sabemos cómo quitarlo si no se sabe la contraseña. Sabemos cómo quitarlo si tú eres el dueño del archivo o tienes la contraseña. Aquí en Cerebrote estamos felices y estamos trabajando por todo eso. Miren, con calor, con sol, con días hermosos. Felices aguinaldos para todos. Me voy, me voy. Voy a seguir grabando para traerles más cositas. Adiós. Hasta pronto. Yo soy Luis Fernando. Chao.